Con nuestros enjambres vamos a ponerle ahora tiritas del lado contrario de chocolate blanco y vamos a ponerle algunas, pueden ser granola puede ser almendra fileteada puede ser coco rallado puede ser nuez o solamente dejarlo con las puras tiritas de chocolate blanco o dejarlas así con puras, así de puro chocolate entonces tú puedes hacer tus combinaciones favoritas así es como nos quedaron nuestros enjambres y pues fácilmente tú los puedes sacar del papelito los sacas y nada más quiebrale estas puntitas despacito y ya quedaron de fabulosos nuestros enjambres y así despacito, nada más quiebra estas puntitas listo, ahorita vamos a tener una foto final con nuestros enjambres chicos, así nos quedaron nuestros postres ¡qué deliciosas! se ven súper hermosos todo se ve súper lindo, cute para mesas de postres, para recuerditos, algún detalle se ve todo muy lindo, nuestros enjambres todo está súper lindísimo cualquiera de estas las puedes vender en las dos temporadas puedes cambiar los colores si tú quieres los sprinkles para adaptarlo para el día del niño y esto queda perfecto para el día de las madres para San Valentín, para cualquier temporada queda perfecto así que chicos, pónganlo en práctica me dio mucho gusto saludarlos hacer todo esto para la academia es lo máximo me dio mucho caso, por favor de decir, se ve guay